Con un stand informativo en el Hospital Fernando Escalante Pradilla y con una presentación del Grupo Liverpool Danza Artística, la Fundación de Cuidados Paliativos de la Zona Sur compartió datos importantes con los vecinos de la región sobre la labor que realizan. Bueno, en el mes de octubre se celebra el Mes Mundial de los Cuidados Paliativos, exactamente el 8 de octubre, es el día de la conmemoración del Mes de los Cuidados Paliativos, entonces mediante un stand informativo para que la población conozca un poco más del tema, de qué son los cuidados paliativos y todo lo que conlleva este tema en atención médica y demás para la población. Los presentes en la plazoleta del Centro Médico disfrutaron del talento del Grupo Liverpool Danza Artística. Más limón, échame más limón, a ver si comitan mi dólar, después a volar, son tan coquetas, les gusta bailar. La Bani y el Cuadrán, después a volar, son tan coquetas, les gusta bailar. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ale, ale, 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 a Me voy a morir, verdad, o por qué me mandan a cuidados paliativos, verdad, es como la duda más recurrente entre la población, pero no es así, verdad, el hecho de que te manden a cuidados paliativos no significa que me voy a morir pronto, verdad, lo que nosotros pretendemos es darle al paciente calidad de vida durante todo su proceso, verdad, de la enfermedad y no solo al paciente sino que a la familia también. Esta fundación trabaja fuerte para dar una mejor calidad de vida a los pacientes que atiende. Y en temas presupuestarios, verdad, lo que es la fundación exactamente en sí, la mayoría de fondos los recibe de parte de la Junta de Protección Social, verdad, que son con los que trabajamos, verdad, año a año, este, tratamos también, verdad, por otros medios de generar fondos propios mediante donaciones, verdad, o realización de actividades para cubrir todos los gastos, verdad, que conlleva una organización de estas. La respuesta de las personas con el stand que armaron este viernes fue positiva. Ha sido, les ha llamado la atención, verdad, de que qué estamos haciendo, verdad, entonces ya se les conversa y se les da un poquito de información sobre el tema. Para información sobre la Fundación de Cuidados Paliativos de la Zona Sur del país, se puede comunicar al teléfono 2772-6395.